Atención, 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 pónganse pilas con este dato informativo. El impuesto a la salida de divisas empieza a bajar según lo decretado por el gobierno y las personas que quieren su platita fuera del país no pueden estar más que felices con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Por eso siempre han mencionado el tema de que el presidente no gobierna para el pueblo, sino gobierna para sus panas, para este círculo pequeño. Así que sigue reduciéndose el tema del impuesto a la salida de divisas. El ISD que fue, si no me equivoco, en la época de Correa implantado. ¿Por qué era importante o por qué es necesario este impuesto? Primero, porque nadie te está diciendo que no saques tu plata. Pero si nosotros queremos fortalecer nuestra economía, lo lógico es que la plata se quede en el país. Es una lógica muy básica y no tan difícil de entender. Es como en economía familiar. Hablemos de una economía familiar. Usted gana su platita y tiene otro gasto externo. Vamos a decirle gasto externo no identificado. Y usted su sueldo, en lugar de dejarlo en su casa, ¿verdad? Usted lo manda a ese gasto externo no identificado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la casa van a tener problemas. Van a tener, y la plata, ¿no? Y la señora, y la plata. Y tú, lo que pasa es que, lo que pasa es que, porque está demandando el dinero a ese evento externo no identificado. Entonces, empiezan a haber problemas. Más o menos es así. Yo no soy economista ni experto, pero la lógica es esa. Nadie te está diciendo que no debas, no tengas y no puedas sacar tu dinero. Pero, obviamente, esto es para las grandes empresas que ganan millones y millones de dólares. Imagínate uno ganándose su platita y va a decir, afrentosamente, bueno, me voy a sentir millonario y voy a sacar la plata a otro lado. No me importa dónde, pero me quiero sentir importante. Ok, pero antes pagabas un impuesto. Creo que era del 5%. Lazo lo baja al 4% y ahora ya se baja muchísimo más. Claro que en porcentajes, en porcentajes es bastante. Ahora va a terminar al 3.75% y va a seguir bajando porque la idea delazo es llegar al 2% del impuesto. Esto perjudica porque sale capital y porque ni siquiera se queda por condiciones de impuesto. O sea, nos perjudica por todo lado. Con esta bajada, miren cuánta plata deja de recibir el servicio de rentas internas. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares a cambio de hacer reducir los costos de importación, ya que este impuesto se aplicaba a bienes comprados en el exterior. 100 millones de dólares que, obviamente, hoy el presidente de la República los podría utilizar para servicio social, para medicinas, porque, insisto, y siempre lo voy a decir, los impuestos no son malos. Este impuesto aplica a partir de sacadas de dinero superior a 1.350 dólares, equivalentes a tres salarios básicos y también a consumos realizados en el exterior con tarjeta de crédito o débito que superen al año en su conjunto los 5.000 dólares, más de 5.000 dólares. La tasa del 3.75% se mantendrá vigente hasta el 1 de julio, cuando pasará a reducirse a 3.50 y a partir del 31 de diciembre del 2023, bajará el impuesto al 2% según lo que ha programado el presidente de la República. Vean, mis queridos amigos, yo sé que, la verdad, no sé cuántas personas tengan que pagarlo. Yo, casualmente, no me toca pagar impuesto a la salida de divisas, porque no puedo ni dejar plata aquí en la casa, voy a estar mandando plata al exterior, en una offshore. No, no lo hay, pero bajo este concepto y este principio, yo creo que era un impuesto que no le terminaba de afectar a la clase pobre, ni a la clase media. No le terminaba de afectar, no entiendo, y no entenderé, por qué el presidente de la República, bueno, sí entiendo, a los panas, a los yuntas, inclusive a él mismo. Acuérdense del impuesto a la herencia. En todo caso, podríamos decir que es una promesa de Guillermo Lazo cumplida. Así que, hay gente que está diciendo, bravo, excelente, bravo, presidente. O sea, Guillermo, qué bien, gracias, me encanta. Pero bueno, ahí está, el impuesto a la salida de divisas se reduce sistemáticamente. ¡En vivo! ¿Cómo está, mi querido, mi querida Nancy? Aldo, Aldo, gracias. Milton Reinaldo, que está por acá. Mariuxi, déjeme, no olviden de apoyar o de poner acá mejor, porque a veces en el teléfono como que no se logra tener realmente el feedback o la gente que está en simultáneo. Bueno, 293 likes, podemos más, podemos más. Pedro Julio dice, Pibelín, ya no guardo en el banco, dice, en el colchón, en el colchón back. Yo también tengo, no en el colchón, pero sí tengo mi alcancía. Sí, ahí estoy ahí reuniendo poquito a poquito, poquito a poquito. Claro, es bueno, por cualquier cosa, ahí está la alcancía. Estoy esperando, no, no, el rato que ocurra una emergencia. Yo creo, no sé, no, yo creo que el dinero siempre es importante, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? Pero la utilidad más importante es tener como ese seguro para cualquier enfermedad o contratiempo. No sé, es mi concepto del dinero. Creo que el dinero sirve para todo, pero si el dinero no me sirve para ayudar a un familiar, para ayudar a alguien, para salir de una desgracia, para ayudar a quien está pasando por algún tipo de molestia, de enfermedad, sea mi familia, sentiría como que no me sirve para nada el dinero. Más allá de que, vamos, hay que pagar la luz, hay que comprar la comida, hay que merendar, hay que hacer todas las cosas, hay que ponerle gasolina al carro. Pero más allá de eso, si la plata no sirve para estas cosas que les digo, para una cosa de enfermedad o un contratiempo, pues para mí no sirve para nada.